Juan 1 del 19 al 28, la voz que grita en el desierto. Y la primera pregunta es, ¿Quién eres tú? Esta es una linda pregunta para iniciar el año, porque empiezas mirándote vos, analizándote vos, y comprendiendo que tu modo de vivir es consecuencia de lo que te consideras. Hoy vos te replanteas muchas cosas, pero por sobre todo es replantearte quién eres y qué eres para tu vida, por sobre todo qué querés. Tu misión es consecuencia de lo que sos, y no sos según tu misión. Valórate más y aprende a creer más en vos. Pero aparece una voz. Hoy, ¿Cuál es el verbo que te define? ¿Cuál es esa acción que a vos te define? ¿Cuál es esa acción que te define como persona, que lo haces y te lleva a ser? Es por aquí donde vas comprendiendo tu realizar cotidiano, y un camino que está marcado en vos. Hoy capaz que considerás que estás en un desierto existencial, pero siempre hay alguien, siempre hay alguien que te escucha, y está atento también a tu accionar. Por eso no dejes de actuar por tu vida, y para tu vida. Pero aparece también las andarias. La humildad de Juan nos invita a repensarnos, replantearnos. Cada día estamos invitados a vivir actos de humildad, de ser simples. Hoy creo que tenés un día para hacer números. Sí, 2 de enero hay que hacer números, y también hay que hacer agenda, pensar cómo vas a encarar el año, sabiéndote que hay cosas que tenés que cambiar. Y fijarte qué es lo que te define hoy, qué es lo que te identifica, qué es lo que te da ese motivo de vivir. Mira, algo bueno está por venir, eso lo estamos diciendo en Misioneros Digitales desde este año. Algo está por venir a tu vida, pero ahora déjate sorprender por la misma vida. No te olvides que estamos en la aplicación. Entra a tu Play Store, o entra también a tu buscador de la aplicación, en lo que refiere a tu Apple. Y ahí podés bajarnos, y nos podés acompañar todos los días. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con Jesús, algo bueno está por venir. Dale, sumate.